Es una reunión que se hace mensualmente y en donde participa un grupo de coordinación operativa que son todas las cabezas de instituciones de seguridad del Estado de Sonora. Y sí, va a ser un poquito más adelante esa reunión. ¿Algún tema específico que se traiga por parte de la Secretaría? No, realmente le damos seguimiento a los acuerdos. En cada reunión tomamos acuerdos y en la próxima reunión cada quien hacemos la tarea que nos corresponde. Y básicamente lo que se trata es de trabajar de manera coordinada y unida y hacer el esfuerzo para que todos podamos brindarle mejores resultados a la sociedad. ¿Algún problema que se haya detectado serio que sea digno de tratar de hacer esta reunión? No, la verdad es que es mantenimiento. Sonora está aceptablemente bien, a pesar de que estamos geográficamente ubicados en la frontera norte, que como todos sabemos es donde más actividad de la delincuencia hay. Pero Sonora, especialmente en Nogales, ya tenemos tres años con números muy halagadores y prácticamente toda la frontera de Sonora. Señor secretario, ¿cómo se está trabajando ya con la nueva policía acrita? Bueno, ha dado excelentes resultados. Tenemos el mando único. Por ejemplo, hoy tengo que rendir un reporte de lo que sucede en el Río Altar, en los siete municipios que tienen mando único y la verdad es que ya no sucede nada. Afortunadamente, tenemos desde enero 10, que fue un día después de que se instaló y que hubo ahí un enfrentamiento con delincuentes. Desde entonces no ha sucedido absolutamente nada en esa región y estamos muy contentos, también muy satisfechos. Ahora, de ser una región donde daba miedo transitar, en donde había problemas, en donde los propios ciudadanos tomaban muchas precauciones, pues ahora es la región más segura de Sonora.